En términos generales, el municipio ha disminuido de manera sustancial la Comisión de Delitos por Homicidios Dolosos. Estamos hablando de más de 189 casos el año pasado, perdón, en el 2020, con respecto a 150 aproximadamente, con respecto al 2021. Nosotros estaremos haciendo las mediciones de manera muy puntual, mes con mes, trabajando todos los días en el combate a la delincuencia y de manera particular lo que tenga que ver con los homicidios dolosos, con el crimen organizado. De manera coordinada, por supuesto, como siempre lo he dicho, con las autoridades competentes, en este caso las autoridades federales y estatales. Pero no preocupa el hecho de que, bueno, que continúe. Claro que nos preocupa el tema de la seguridad, por eso es nuestra prioridad. ¿Los asesinatos que se están realizando es por la punta entre los cárteles o por qué es el...? Así es. Gracias. 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 Gracias.